¡Suscríbete al canal! 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 Música He perdido un gran amor Por ella estoy sufriendo No se cual fue la razón Que a mi corazón le negara sus besos Por donde quiera que voy Yo no acuerdo de tu cuerpo De esa forma de amar Yo no puedo olvidar a Dios Yo estoy muriendo Y yo la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño tus besos Tu siena caricia No puedo dejar de pensar En tu amor para mi Ella es todo Y aun solo su ausencia Extraño su presencia Si alguien la ha visto Dígale que yo La sigo queriendo Yo la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y aun solo su ausencia Extraño su presencia Si alguien la ha visto Dígale que yo La sigo queriendo La sigo queriendo Farro La sigo queriendo